Una buena opción de regalo para el Día de la Madre es una fragancia importada. Este fin de semana tenemos para mostrarle todo lo que sea cofres, todo lo que sea promociones que estamos contando en Farmacia Peatonal Junín para todo lo que sea el Día de la Madre. Ya nos llega el Día de la Madre, o sea, queremos ofrecerle todo tipo de cofres. O sea, ustedes compran un producto, una fragancia importada y va de regalo una crema de cuerpo, un neceser, un desodorante. La experiencia de ustedes indica que un buen regalo es una fragancia importada. Un buen regalo para el Día de la Madre es una fragancia importada. ¿Qué mujer no le gusta estar bien perfumada y más en este día tan especial? Seguramente hay promociones con distintas tarjetas que permiten comprar una fragancia importada. Sí, tenemos todas las promociones, todas las tarjetas pueden llevarlo en tres cuotas sin recargo y la tarjeta nativa la puede hacer en seis cuotas sin recargo. Y aprovechar los nuevos lanzamientos de paso. Además, tenemos también el plan de cuotas en cuenta corrientes y para que puedan aprovechar todos los lanzamientos y las promociones nuevas que tenemos. Gracias Magna, como siempre. Igualmente, muchísimas gracias a ustedes.